Y las sospechas nos llevan siempre en una dirección, desde la misma convocatoria de las elecciones. La convocatoria de las elecciones, ya no me queda ninguna duda. Hay indicios claros. Bueno, claro, es que ahí quiero llegar. Ya desde la misma convocatoria para dificultar, para hacer una política de obstáculos constantes. Y ahora nos estamos encontrando que en correos tenemos problemas de 450.000 votos, de los 700.000 que faltan, pues que no les ha llegado. No se están dando ningún tipo de explicación. No se está compareciendo ni siquiera para decir que las personas que están o han cambiado de residencia y se han visto obligadas y que no les ha llegado el voto, pueden comunicarlo nuevamente y pueden ejercer su derecho al voto por correo desde la residencia nueva a donde esté. Nacionalizaciones opacas que ha habido. O sea, es que hemos estado hablando de nacionalizaciones a través de la ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica, nacionalizaciones masivas también. Ahora vemos que hay también en determinados lugares, como es el vídeo anterior, empadronamientos que yo me atrevería a llamarlos prácticamente ilegales. Porque si el titular no está empadronado o aparece una tercera persona donde está el titular empadronado, eso es ilegal. Como poco es ilegal. No es una sospecha. Eso es una ilegalidad porque no se puede empadronar nadie donde tú no quieres que está... Porque es una propiedad privada. Con lo cual aquí están pasando muchas cosas. Entonces, claro, el argumento que ha dado don José Antonio Vera, muy cierto, que es que no queremos poner en duda la transparencia y la legalidad de las elecciones, lo que sí estamos poniendo en duda es la política que está llevando a estas elecciones. Porque es que desde el primer momento entendemos que esto es una verdadera trampa y que estamos llegando a la adyección total de la ley y la adyección total de la Constitución y la adyección total de los derechos y libertades fundamentales de los españoles en su momento que ejercen el voto. ¿Por qué? Porque estamos viendo una serie de anormalidades y tenemos una serie de sospechas de cuestiones que están ocurriendo. Y no se están investigando y no se están compareciendo ni el gobierno ni el director de correos. Nadie, absolutamente nadie, está dando explicaciones ante las sospechas que existen. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Pues que evidentemente nos vemos convocados a un proceso electoral el día 23. Evidentemente los partidos políticos, en este caso el Partido Popular y el Partido Vox, tendrían que estar en las puertas del juzgado denunciando estas cuestiones. Y si no es en el juzgado, en la Junta Electoral Central. Lo que no entiendo es cómo no están ya a la mínima sospecha, repito, a la mínima sospecha y de irregularidad manifiesta en términos relativos o absolutos de lo que está ocurriendo, el Partido Popular y Vox no están en la puerta de la Junta Electoral Central, la puerta del juzgado, si no les hace caso la Junta Electoral Central, me parece de vergüenza. Una irresponsabilidad.